La presentación de los lineamientos presupuestales genera preocupación en el PIT-CNT que ya anuncia un paro general. Los funcionarios públicos paralizan hoy sus actividades en todo el país, afectando varios servicios, entre ellos la atención médica de ACE. El ministro del Interior y dirigentes partidarios buscan consolidar un clima de paz en la campaña electoral por las departamentales. Lo más destacado a esta hora que tiene que ver con el anuncio de los principales lineamientos del presupuesto quinquenal y también sus repercusiones a nivel de la central sindical, del PIT-CNT, pero también a nivel de distintas voces políticas que estaremos abordando en esta edición informativa. Pero nos vamos a la palabra del presidente de la República, quien aseguró que no habrá aumento de impuestos y prometió cumplir con su promesa de campaña electoral de ahorrar 900 millones de dólares. Luis Lacalle Pou afirmó que el proyecto de presupuesto quinquenal será austero y dará prioridad a la vivienda digna, la educación y a la creación de puestos de trabajo. Una ley de presupuesto que está obviamente condicionada por los resultados de los gobiernos anteriores. Y ojo, y queremos aclarar, que esto no es una excusa. Nosotros no vamos a decir o no vamos a usar una excusa que podría ser válida, que no se van a poder cumplir con los planes por los números que recibimos. El presupuesto nacional habla de ingresos y de egresos. Y sabemos que los ingresos provienen del bolsillo de los uruguayos. Y aquí, una vez más, un cumplimiento, un compromiso electoral. No vamos a aumentar los impuestos. Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos. Lo dijimos en campaña electoral, lo reiteramos, los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva. Segundo, este presupuesto es un presupuesto austero. Es un presupuesto de ahorro. De nuevo, vamos a cumplir con el compromiso electoral que obviamente se retrasó por el COVID de tener un ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares o más. El presidente de la República dijo que no habrá recortes en las áreas sensibles del Estado. Luis Lacalle Pousi confirmó que habrá una rebaja en el número de funcionarios públicos. La reducción de la plantilla primariamente va por el no llenado de vacantes. O sea, no son futuros desocupados. Es gente que va a dejar de ingresar al Estado. No es que estaba en el Estado y de alguna manera se lo sacó de la función pública. Por otro lado, estamos pensando con la Oficina Nacional del Servicio Civil algunos estímulos. En lo que hace a la posibilidad de una excedencia. Las áreas sensibles no se van a tocar. O sea, en Uruguay no va a faltar una ambulancia. De hecho, van a haber más ambulancias. En Uruguay no va a faltar un docente. Ojalá que haya docente y más capacitado y con más herramientas. No se trata de afectar ninguna área sensible. Todos sabemos que en muchas oficinas del Estado hay personal, pero super abundante. Y allí va a estar el cuidado de los recursos. Tenemos el deber de ser austeros y la confianza que con los recursos humanos y los recursos económicos a paz de la logística vamos a poder prestar igual o mejores servicios a lo que se venían prestando. Estos anuncios ya generaron repercusiones en el ámbito sindical. El PIT-CNT anunció movilizaciones y la confirmación de un paro general para el próximo 17 de septiembre. La Convención de Trabajadores afirma que los anuncios presupuestales del gobierno afectarán a la población más vulnerable. Los anuncios son preocupantes porque son anuncios de recorte. Solo para decir uno claro es que a los maestras, a los profesores, a las funcionarias, auxiliares de escuelas de comedores o de limpieza primaria, secundaria y de ULTU le bajan el salario 5% y mantienen esa quita salarial durante todo el periodo de gobierno. A esto no se le puede llamar impuesto, pero es lo más parecido a un impuesto que hay que una persona gane 5% menos que lo que ganaba el año anterior. Lo segundo es que si se habla de recortes, se van a recortar políticas públicas. Saber cuáles son es importante, pero no hay duda que lo que ha pasado en este tiempo, antes de la ley de presupuesto, es que se recomendó el llenado de una bancante cada tres, lo que va a deteriorar una cantidad de servicios públicos. Que efectivamente se recomendó economizar 15% tanto de gastos de funcionamiento como de gastos de inversión. Y esto supone también un debilitamiento del Estado y cuando el Estado se debilita, quien más lo sufre es el más pobre. Hay planificado una movilización con la Intersocial para el día 10 de septiembre en el Palacio Legislativo. La movilización está vinculada al presupuesto y a intentar incluir en el presupuesto las demandas de la gente, las urgencias de la gente. Y luego hay un paro general de 24 horas el 17 de septiembre, que es por trabajo, en defensa del salario, contra la LUC y por un presupuesto que atienda la salud, la vivienda y la educación. Vamos a seguir en el ámbito gremial porque los funcionarios públicos nucleados en COFE paralizan hoy sus actividades por 24 horas y en todo el país. Esta medida responde a una denuncia de pérdida salarial y también rechazan los anuncios presupuestales del gobierno. El paro fue decidido luego de que COFE conociera la pauta salarial elaborada por el gobierno en el marco de la negociación colectiva. Para el sindicato, esta pauta genera una pérdida de salario del 5% a lo largo del quinquenio. Este jueves, los servicios de salud pública y ACE se verán afectados por 24 horas. Solo se atenderán urgencias y emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros. En el INAU y el INISA no funcionarán las oficinas centrales ni ningún servicio de atención directa en tiempo parcial a niños y adolescentes. El Ministerio de Trabajo permanecerá cerrado sin atención al público durante toda la jornada. En el Ministerio de Ganadería y en el de Cultura no se atenderá al público. Tampoco abrirá la Biblioteca Nacional, el Registro Civil y los registros públicos. En el Instituto Nacional de Rehabilitación tampoco se atenderá a quienes se presenten allí. En el Ministerio de Economía y Finanzas, el paro de la mayoría de las unidades ejecutoras será de 24 horas, por lo que la Dirección Nacional de Loterías no realizará sorteos ni funcionarán los casinos. También este jueves se verán afectados los servicios de DGI y aduanas. En el Mides no se atenderá al público ni se realizará trabajo con las familias en todo el territorio nacional, manteniéndose una guardia gremial para personas en situación de calle. Los servicios que se prestan en los pasos de frontera seca, así como también en los puertos y aeroportos, se verán resentidos. Además, Meteorología solo mantendrá una guardia gremial de las actividades que tienen que ver directamente con seguridad humana. En el resto de los ministerios y en Presidencia de la República también se verán afectados todos los servicios. A nivel político, el expresidente de la República, José Mujica, advirtió por la pérdida salarial que puedan presentar las retribuciones de los funcionarios públicos y también las jubilaciones a partir de estos lineamientos del Gobierno Nacional. El senador del Frente Amplio afirmó que acompaña el objetivo del ahorro, pero agregó que hay que estudiar en detalle quiénes lo pagarán. Tiene mucho glamour informativo, pero yo estuve sacando la cuenta cuánto van a aportar los funcionarios públicos con esa pérdida de 4 o 5% de salario por mes. Tengo que sacar la cuentita. Porque a uno en la vida le pueden cobrar impuestos. Es impositivo. Pero también a uno en la vida hay otra manera que no te entre en el bolsillo. También esa cuenta hay que sacarla. Y la quiero tener claro. ¿Y cuánto van a perder los jubilados? ¿Pero es deshonesto decir que no va a haber impuestos por eso mismo que usted señala? Yo no sé si eso es un impuesto. Si a ti te rebajan, de hecho sube el costo de vida y no te aumentan el salario en la misma proporción, ahí hay alguien que pierde y hay alguien que gana. Usted teme que haya rebaja salarial, por ejemplo, pensando a futuro en los consejos de salarios y con la ley de presupuesto que está presentando el Gobierno. Sí. No lo vamos a pasar cómodo. Nos vamos a otros temas políticos. El ministro del Interior se reunió con dirigentes de todos los partidos con representación parlamentaria buscando mejorar la convivencia durante esta campaña electoral de cara a las elecciones departamentales. Jorge Larrañaga llamó a evitar toda instancia que pueda generar enfrentamientos que no puedan estar en el marco del juego democrático. Estamos muy satisfechos porque todos los partidos políticos han concurrido y esto es un diferencial notable de la democracia uruguaya porque la foto de hoy no es posible en todos los países porque los representantes de todos los partidos con el Ministerio del Interior que es el Ministerio de las Elecciones en forma conjunta velando por la paz pública, por la convivencia y por el correcto desarrollo de una instancia electoral en cuyo día va a haber que custodiar 7.122 circuitos en todo el territorio nacional marcan la responsabilidad y el compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho y la plena vigencia y libertad de los partidos políticos en el Uruguay. Así que como Ministro del Interior la enorme satisfacción de haber participado en esta instancia. Nos vamos a quedar en este tema porque el compromiso de convivencia pacífica durante esta campaña electoral de cara a las elecciones departamentales y municipales fue compartido por los representantes de todos los partidos. Creo que es un gesto importante de reunir a todos los partidos políticos convocados por el Ministro del Interior en el sentido de reafirmar el espíritu democrático en Uruguay y el compromiso de todos los partidos de llevar la campaña con el nivel de discusión necesario que tiene toda campaña política, necesario y bueno pero cuidando sin duda y comprometiéndonos a fomentar una campaña pacífica, una campaña no violenta. Una valoración muy positiva de la convocatoria del Ministro del Interior. Al Ministerio del Interior le compete el mantenimiento del orden durante siempre pero en particular durante las elecciones. El Ministro nos ratificó una vez más que él no va a participar en ningún tipo de actividad partidaria a los efectos de ser garante de la tranquilidad y bueno estamos convencidos que eso es así. Es muy positivo la comparecencia de todos los partidos políticos, la convicción de que tenemos que llevar todo esto adelante en forma pacífica y bueno hay un buen clima. Coincidimos todos en el compromiso de buscar el clima más adecuado, de desalentar las exacerbaciones o discriminaciones que puedan generar conflictos y tratar todos de, en nombre de la mejor tradición del país, tener esta elección una vez más con ejemplaridad. Compartimos con ustedes novedades que tienen que ver con la tarea que lleva adelante el Ejército Nacional custodiando los distintos puestos de frontera en el marco de la emergencia sanitaria. Un ciudadano cubano que pretendía ingresar al país de manera ilegal fue detenido en el marco de estos operativos en Rivera. Tantos registros que hemos detectado en los distintos controles que tenemos, un ciudadano cubano que bueno pretendía ingresar al país sin realizar los trámites migratorios correspondientes. ¿Cómo se dio el caso? ¿Venía en una línea de transporte? Sí, así es, venía en una línea de transporte interdepartamental y bueno, luego de que nuestro personal chequea la lista y sube al ómnibus para corroborar esa información de la lista que es proporcionada por la empresa, le solicita al ciudadano extranjero la documentación de los trámites migratorios y bueno, al carecer de la misma se le invita a descender al vehículo y bueno, se le explica que debe concurrir a migraciones para realizar los trámites migratorios correspondientes para poder ingresar al país. Después de detectado este caso, el ciudadano queda aquí en Cortiseiras, se acciona a la RAP, ¿con quién se comunican ustedes? Bueno, ahí se accionan todos los procedimientos, tal cual se realizan para cualquiera de extranjero que pretenda ingresar al país. Nosotros nos comunicamos en este caso con la RAP, sí, para que vengan a buscarlo acá y lo llevan a migraciones. Ahí se realizan los trámites iniciales, el registro para migraciones y ahí posteriormente se le realiza el hisopado. Luego de eso, es trasladado a lo que es el centro de contingencia donde se aguarda el resultado del hisopado para que pueda continuar su viaje por el destino final. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria y este control en Cortiseiras, ¿cómo lo evaluás? ¿Cómo se viene dando? Bueno, muy positivo. La verdad que al inicio de las operaciones tuvimos un número un poco mayor de extranjeros que pretendían ingresar al país sin los trámites migratorios correspondientes debido a que, bueno, la particularidad de nuestra frontera hace que muchos ciudadanos brasileños que viven en la zona pretendían cruzar los controles manifestando que concurrían a alguna zona próxima aquí en la frontera. Al no tener un comprobante para saber hacia dónde, si efectivamente iban a esa zona no lo dejábamos pasar. Luego que ya le entendieron cómo es el mecanismo y que podían comprobar hacia dónde se iban ya el número comenzó a reducirse. Actualizamos las principales cifras que tienen que ver con la emergencia sanitaria aquí en nuestro país. En estas últimas horas se registraron siete casos nuevos de COVID-19 en Uruguay y al momento 178 personas cursan la enfermedad. Este miércoles se realizaron 1.609 análisis y se detectaron siete casos positivos. De ellos, cuatro son de Montevideo, dos en Canelones y uno en Río Negro. Actualmente hay 178 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. Cuatro de ellas están internadas en cuidados intensivos. Del total de casos positivos, 262 corresponden al personal de la salud y 18 están cursando la enfermedad. Los departamentos con casos activos al día de hoy son 11 y los que tienen más personas con el virus son Montevideo con 96, Rivera con 31, Canelones 17, San José 12 y Artigas con 11. Continúa la polémica entre el gobierno uruguayo y la Cepal. En estas últimas horas la secretaria general del organismo aseguró que se basó en datos oficiales para indicar que Uruguay es el tercer país de la región que menos invirtió ante el impacto de esta pandemia. La secretaria general de la Cepal señaló que hubo una reedición del informe, pero no de las cifras. Las cifras son lo que son, pero sí lo que estamos diciendo es que efectivamente debemos hacer un reconocimiento tanto a Uruguay como a Costa Rica, por cierto, y a Cuba, que son tres de los países que cuentan con regímenes de bienestar más avanzados. El informe de la Cepal señala que Uruguay invirtió el 0.7% del producto a los impactos económicos de la pandemia, siendo de los tres países que menos recursos destino en la región. El presidente Lacalle Pou afirmó que en ese informe el organismo se equivoca. Alicia Bárcena dijo que mantuvo una conversación con el canciller Francisco Bustillo y aseguró que las cifras que maneja la Cepal están basadas en datos oficiales. Asimismo, señaló que quizás el informe no aborda con suficiente profundidad que uruguayes de los regímenes debían estar más avanzados en la región. Nuestras cifras son derivadas de cifras oficiales, así es que eso está ahí, tenemos las fuentes, tenemos la información, es 0.7% del PIB, y obviamente en garantías estatales para empresas y demás, el gobierno también ha invertido importantes montos y un porcentaje de 4.5% del PIB. Y que Uruguay aparezca invirtiendo menos tampoco es una mala noticia, o sea, lo que hay que calibrar aquí es cuáles son los desafíos que enfrenta cada país frente a esta crisis que, por cierto, ha sido devastadora en términos de salud y bienestar. Abrimos el capítulo internacional con información que llega desde Estados Unidos, donde dos personas fueron asesinadas en medio de los disturbios por nuevas protestas antirracistas. Dos personas murieron por disparos en la noche de este martes en la ciudad estadounidense de Kenosha mientras se producían protestas antirracistas que surgieron luego de que Jake Blake fuera baleado por un policía blanco. El domingo, el joven negro de 29 años recibió hasta siete disparos a quemarropa por parte de un agente ante la mirada de sus tres hijos. Tras lo sucedido durante las protestas, la familia Blake exhortó a la calma. Mientras conducía hacia acá por la ciudad, noté muchos daños. Eso no refleja a mi hijo, ni a mi familia. El hombre de 29 años tuvo que ser operado en un hospital de Milwaukee y según el abogado de la familia, haría falta un milagro para que volviera a caminar. Hacemos una primera pausa en la información, volvemos enseguida con las noticias deportivas. Llegó el préstamo aliviados de ACAC. El préstamo que te da el alivio que necesitas porque lo pagás cada dos meses. Por ejemplo, pagás un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. Uno sí, uno no. Y para estar mucho más aliviados, la primera cuota también la pagás a los 60 días. Comunicate al 29244000 por nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097424000. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple, más aliviado. Para dar el salto a una SUV, subí a una Yetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura. Con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo a nuestros concesionarios o ingresá en yetour.com.au Yetour, una marca a otra altura. Con el respaldo de Sebel. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos Éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por Internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Sigue adelante hoy la octava fecha del torneo Apertura. Esta noche Peñarol recibe a Cerro Largo y esta tarde Wanderes puede quedar puntero absoluto si le gana a Liverpool. Vamos a repasar algunos resultados de la jornada de ayer donde se destaca la victoria del Nacional. 2 a 1 frente a Progreso. El conjunto tricolor lo dominó. Le ganaba 2 a 0. Progreso estaba con 10. Tenía todo a favor el equipo de Munúa para un segundo tiempo tranquilo. Empezaron las variantes y esa tranquilidad desapareció. Se estaba Bergesio en la tribuna. Expulsado el pasado fin de semana frente a Plaza. Un equipo de Progreso que manejó muy bien la pelota sin profundidad pero teniendo buen control del balón. Nacional también por momentos fue un poco más profundo que Progreso con la corrida de García por la derecha y una subida de Coco por izquierda y justamente es una muy buena habilitación de vecino para Armando Méndez que propicia el rebote de Nicola Pérez hacia el medio y la definición de Pablo García para el 1 a 0. 18 minutos se jugaban de partido y allí cambió, sintió muchísimo el golpe de regreso casi que desapareció de la cancha pasó a ser todo nacional el partido incluso sobreponiéndose a esto la lesión de Luis Mejía el arquero panameño que terminó con un desgarro importante habrá que ver si se cumplen los plazos justos para cuando tenga que volver a jugar por Copa Libertadores a mediados de septiembre el ingreso de Rojet hace mucho tiempo que no tenía actividad y que tuvo muy poca actividad en lo que quedaba de ese primer tiempo incluso en el entretiempo se quedó calentando con Leonardo Romay el entrenador de arqueros porque no había tenido actividad en esos 15 minutos que estuvo en la primera parte aquí la expulsión de Gottemann se dio a la pierna bueno, no se dio cuenta de las consecuencias que podía tener esa imprudencia con la que va sobre la pierna de Oliveros la plancha, la roja, nada para decir y cuando se terminaba ese primer tiempo llega el segundo que era Lapidario que era el que sentenciaba el partido vecino que llega entre los agueros para estirar la pierna y mandar la pelota al fondo de la red para el 2 a 0 no pudo Nicola era partido liquidado por cómo estaban jugando un equipo y otro pero en el complemento se desarma Nacional con los cambios Rocco hace cambios para atacar para ir a buscar el partido lo encuentra con esta situación en la que hay clara mano de Alex Silva yo creo que si si le llega a ver el árbitro lo complica las mangas rojas me parece que no llegó a percatarse que era el brazo que era la mano esa manga roja también complica a los árbitros ahí está intenta hacer el gesto de sacar la mano pero le pega claramente si lo vio el árbitro puede haberse confundido si no que en definitiva no lo pudo ver al fútbol por la mañana donde Danubio con la presencia de Leonardo Ramos lo fue la lluvia le ganó a Fénix 2 a 0 Fénix quizás se quedaba con 10 muy temprano en el partido no se había cumplido la primera media hora y sin duda esto lo fue marcando al partido a favor del conjunto danubiano que iba a tener en la segunda amarilla obstrucción no hay mucho para discutirlo que iba a tener en Rodrigo Piñero la definición para el 1 a 0 si está el gol de apertura para Danubio que tuvo cuatro cambios uno obligado por la expulsión de Siles en el partido de progreso cuatro cambios incluido el arquero en este primer partido de Leonardo Ramos con los danubianos y vean Acosta marcaba el 2 a 0 después la salida en falso del arquero la pelota que le queda Acosta y el 2 a 0 para Danubio todavía no ha salido de la zona de descenso pero que da un paso importante entonces en este primer partido ganando como local estamos ahora con Rentistas y River partido que no había mostrado mucho hasta que apareció la lluvia aparecieron los truenos algún rayo y el árbitro dijo no va más la seguimos otro día y eso será el 16 de septiembre los 70 minutos que quedan para uno de los líderes Rentistas en el torneo habrá que esperar entonces para completar ese partido ahí está el árbitro diciendo claramente lo de arriba no me gusta nada Montevideo City Torque se puso en ventaja con este gol de Matías Cócaro pescando en el área Lavallejino marcaba el 1 a 0 35 minutos en el campus y ganaba el equipo celeste en el segundo tiempo iba a llegar el argentino del Prete para el 2 a 0 de los dirigidos por Marini que ya se encaminaban a una buena victoria que también lo hace subir a lo más alto de la tabla allí estaba el festejo del Prete para el 2 a 0 y a 7 minutos del final iba a llegar el tercero por intervío de Leonardo Otormín el 3 a 0 para Torque fue empate sin goles entre Boston River y Plaza en el Centenario al mediodía al tiempo que hoy estarán completando la fecha a las 3 de la tarde Defensor Cerro a las 5 y cuarto Wanderers Liverpool y a las 20 y 15 Peñarol Cerro Largo dólar 41.50 la compra 43.90 la venta euro 47.89 53.39 real 7.13 9.13 peso argentino 0.16 0.62 unidad indexada 4.680 unidad reajustable 1.264 con 25 hay momentos que querés guardar para siempre hacelo con tu nuevo Samsung A01 Core financiado en minicuotas de tan solo 60 pesos por mes con el plan que rinde hasta 6 gigas y además viene con Whatsapp gratis podés comprarlo en cualquiera de nuestros locales en todo el país o en nuestra tienda online vení a Movistar tenemos la opción más conveniente para vos porque tu nuevo celular lo llevas en minicuotas para dar el salto a una SUV subí a una Yetour modelo X70 un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura con el máximo confort tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en yetour.com.ur Yetour una marca a otra altura con el respaldo de Sebel en realidad probé de todo en grupo sola recién cuando fui a la clínica lo logré el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com compartimos con ustedes más información en Rivera buscan a un hombre de 34 años acusado de abusar de su sobrina de 12 la niña ya había sido víctima de abuso la madre de esta menor está detenida ya había sufrido abuso por parte de su padrastro un hombre de 44 años que está recluido en la cárcel de Cerro Carancho desde el 12 de mayo fue enviado a prisión preventiva por un lapso de 150 días por la presunta autoría de reiterados delitos de abuso sexual y un delito continuado de violencia doméstica en esta oportunidad la madre de la niña la dejó sola en compañía de sus hermanos de 17 15 y 3 años mientras ella salió de su casa para concurrir a la visita en Cerro Carancho donde está preso el padrastro de la niña que también abusó de la pequeña que padece retardo mental severo la mujer de 37 años salió de su domicilio a las 5 de la mañana ya que se fue caminando para recorrer 8 kilómetros de distancia desde su casa hasta la cárcel mientras la mujer no estaba el tío de la víctima de 34 años aprovechó y abusó de su sobrina de 12 siendo su hermana melliza la que corrió y solicitó ayuda la policía tomó cartas en el asunto y dio cuenta a la justicia que ordenó la detención del agresor que se mantiene prófugo la fiscal Alejandra Domínguez también ordenó la detención de la madre de la niña todos los niños fueron internados en dependencias del INAU en situación de amparo por orden de la jueza de familia Noelia Sánchez fuentes de fiscalía no descartan que la mujer pueda ser formalizada con prisión por omisión de los deberes inherentes a la patria potestada las autoridades piden a las víctimas de abuso en el ámbito del carnaval que se contacten con fiscalía para esto se estableció una línea telefónica que es atendida las 24 horas por personal especializado habla la fiscal doctora Celina Loessio encargada de la fiscalía de delitos sexuales de cuarto turno en el marco de la denuncia por abusos en el ámbito del carnaval la fiscalía general de la nación ha puesto a disposición una línea telefónica que es el 091 507 531 el que va a ser atendido a las 24 horas del día por psicólogos y asistentes sociales pertenecientes a la unidad de víctimas y testigos siguiendo un protocolo y a los efectos de garantizar la preservación de la identidad de las denunciantes por lo que solicitamos que quienes tengan alguna denuncia para formular así como información importante para continuar con la investigación se comuniquen a dicho celular hoy jueves se presenta templado con cielo nublado la temperatura máxima prevista para hoy es de 15 grados mañana viernes estará templado y fresco con cielo algo nublado con probables precipitaciones las temperaturas extremas previstas para mañana oscilarán entre 11 grados la mínima y 18 la máxima el pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste del país estará templado a fresco con cielo algo nublado con periodos de claro en la zona norte estará templado a fresco con cielo algo nublado y nublado con presencia de tormentas y precipitaciones en la zona este estará fresco con cielo nublado con periodos de claro en la zona sur estará fresco con cielo nublado con periodos de claro vamos a agregar a esta información que se ha actualizado la advertencia naranja emitida por el instituto uruguayo de meteorología en este caso hablamos de una doble advertencia también tenemos una advertencia amarilla para buena parte del territorio ubicado al norte del río negro aquí en nuestro país los fenómenos concretos son las persistencias de tormentas y lluvias se espera que puedan estar acompañadas por ocasional caída de granizo intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes se estará actualizando esta doble advertencia sobre las 17 horas hasta aquí las principales noticias muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes